Las comunidades de Paredones, Lala Borsilla, Cañada y Puerta del Cerrote se han visto afectadas con la caída del único puente con el que cuentan para comunicarse en la cabecera municipal. Ahorita que ya se bajó el río, nos metemos ahí patinando, peligrando quedarnos. Pero ahora que llevaba bastante agua, duramos tres semanas incomunicados y ¿cómo pasar? No había forma de pasar. Pues mira, en carro no, aquí caminando pues sí, pasamos a traer el mandado, pero caminando. Caminando desde allá hasta... Sí, caminando. Los vecinos culpan a una obra realizada por el ayuntamiento de causar esta afectación, ya que realizaron con maquinaria de presidencia municipal un bordo que dejó muy estrecho el cauce del río y con las crecientes lluvias este colapsó. Y la corriente golpeó con toda su fuerza el puente, que ahora está cayéndose a pedazos y los autos están teniendo que pasar por el afluente. Este de aquí fue el malo, porque era aquí, el bordo que le hicieron ahí atravesado, tenía una pasadita así como que para pasar unos tres litros de agua. O sea que era muy poquito. Entonces, bueno, yo me imagino que a lo mejor, porque otros años había bajado mucha agua y nunca se había perjudicado. Pero yo digo que si no le hubieran hecho ese bordo, o sea, a lo mejor hubiera llegado el agua ese bordo. Yo voy ahora. El transporte no puede realizar su ruta normal y las personas tienen que caminar varios kilómetros hasta la comunidad más alejada. Aunque ya en varias ocasiones han cerrado el paso en el puente, poniendo piedras y letreros de advertencia del peligro, existen algunos vecinos que no respetan esto, poniendo en peligro su vida y la de los vecinos. Yo les decía, el día que estuvimos aquí, Lolo, que se rompió, que había que protegerlo, que ya no pasarán carros, que para que no sirva siquiera una emergencia pasar caminando. Miren, una emergencia que un enfermo de verdad se consigue un carro en otra comunidad y se trae ahí, y ya de aquí se trae y ya se pasa. Pero si se cae el puente, entonces por dónde lo vamos a pasar. Entonces vamos a quedar incomunicados completamente. Los vecinos de la zona piden a las autoridades se les puede ayudar. Ya estuvieron reunidos en presidencia, donde les prometieron atender de manera oportuna el caso. Sin embargo, no tienen una respuesta en concreto. Nos falta mucho porque no tenemos por dónde pasar. ¿Pasar? Y pues el comienzo necesita pasar para allá por la gente. ¿Por la gente? Sí. ¿Desde qué día se cayó esto lo vamos a pasar? ¿Cuántos? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Cuál 25 de junio creamos? ¿Cuál 25 de junio? Algo así. Sí. Por lo pronto, los vecinos se apoyan unos con otros, pero están siendo afectados en su tranquilidad, en lo económico y en los servicios con los que contaban, señalando que desde el principio se les dijo a los encargados de la obra que ésta terminaría tirando el puente. Sin embargo, estos hicieron caso omiso y ahora están enfrentando las consecuencias, en donde todos están siendo afectados. El puente nos está afectando principalmente como a las comunidades en el transporte. La gente tiene que batallar, tiene que caminar. Y en segundo lugar a mí me está... Son cuatro comunidades. Son cuatro comunidades, es Paredones, La Borcilla, Cañada y... Y me parece que aporta el cerrote. Y a mí también me afecta, porque el pasaje que viene caminando, pasan las camionetas que pasan por el río, se lo llevan. Y a mí ya no me conviene. Para más de acá, Antonio Velázquez. La Junta Tet vive con Leo Velázquez. ¡Ale olmasa! Gracias por ver el video. La Junta Tetiere es algo así. La Junta Tetiere es algo así. ¿Vuelve servir a los miembros? ¡Vuelve maus!! ¡Vuelve nos ha cos 약간!